Es una agencia de viaje que puede ofrecerle a toda la región absolutamente todas las posibilidades desde pasajes, circuitos, paquetes, seguros, cruceros, realmente es para que armen el viaje de sus sueños, su celebración. No solamente en la Argentina sino en todo el mundo. No solamente paquetes en Argentina sino en todo el mundo. Es como dice el nombre de la empresa, es al mundo en serio porque no es solamente acá sino que te abre las puertas a todo. Así que estamos muy felices de haber logrado tener esta franquicia acá que le ofrece absolutamente las mismas posibilidades como a cualquier ciudadano de la Argentina y del mundo. ¿Se va a poder compagar con tarjetas, en cuotas? ¿Cómo se paga esto? Toda es la forma de pago. Ahora es todo absolutamente digital. La mayoría hasta con hacer transferencias se puede pagar viajes de todas las formas y posibilidades que están disponibles se aceptan acá. ¿Va a haber alguna promoción por inauguración? Tenemos promociones especiales en el mes de inauguración pero además siempre estén atentos porque al mundo se caracteriza por tener siempre descuentos. Si querés hacer paquetes de fin de semana en la Argentina, si querés comprar tus, por ejemplo, viaje a Miami, a Orlando, a Disney, a Universal, lo que sea que quieras hacer, siempre te está ofreciendo alguna ventaja, algún descuento. Y lo más importante es que no se olvida de que hay personas detrás de esa venta y hay una gran atención post-venta. O sea que pueden acercarse a las oficinas y hacer cualquier tipo de consulta. Sí, les quiero contar que acá tienen tres expertas que se han formado y tienen capacitación permanente, que son Andrea, Marisa y Florencia, licenciadas en turismo, gente, la verdad, súper profesional para que los atiendan de la mejor manera.